Buenas tardes. De la tela delicada, ¿verdad? Sí, pero son ricas, como son de algodón. Sí, así es. Y ahorita está caliente por allá. Siempre. Siempre. No he llegado ni siquiera a un frente frío. No, aquí la única forma de tener frescor es poniendo el aire acondicionado. ¡Wow! Pero eso significa un gran montón de aire, de electricidad. Y la cosa es que la electricidad aquí es bien inestable. Entonces, por ejemplo, los aparatos eléctricos a cada ratito se arruinan. Por eso, por la inestabilidad de la electricidad. Hay bajones. Ajá. Y entonces, este... Y eso que mi hermano le ha puesto a toda la casa protector. Le ha puesto a toda la casa protector. Y aún así, no duran los aparatos eléctricos. Ya. Porque, por ejemplo, aquí tenemos bomba para chequear agua. Cisterna. Ajá. Sí, tipo cisterna, pero es con un tanque. Es con un tanque. Entonces, tenemos el tanque y tenemos la bomba chequeadora. Ajá. En El Salvador, yo me acuerdo que, ¡híjole! Nosotros, yo... Me vine, me vine de El Salvador 50 años de estar viviendo en la misma casa. Y si compramos otros televisores, no es porque se arruinaran, sino que porque salían nuevos modelos y cosas así, ¿verdad? Pero todavía los televisores antiguos todavía estaban buenos ahí, de uso. Y eso, aquí, ¿qué? Aquí mi hermano ya lleva compradas como tres pantallas planas. Sí. Se la han dañado el equipo. Ajá. Seguido se daña el equipo. A mí no se me daña el televisor porque lo tengo desconectado. Que si no lo desconecta del interruptor. Lo desconecto del interruptor. Ajá, no lo dejo conectado. Es que como lo tengo así casi enfrente, o sea, arriba. Y yo no puedo dormir con ningún poquito de luz. O sea, yo necesito estar completamente a oscuras. Ajá. Entonces, este... Ese foquito que queda encendido del televisor no me gusta. Entonces... Porque usted lo siente que cabal o tiene cabal en su boca y no la deja dormir. Ajá. Entonces, este... Yo prefiero tener completamente oscuro todo. Parezco vampiro. Sí. Sí, porque yo no puedo dormir. Sí, yo puedo dormir con la luz así como la tengo ahorita en la sala. Y si tengo sueño, yo me duermo. Tiene que venir mi mamá para darla. Yo no es porque tenga o no tenga sueño, pero la cosa es que si me quedo con la luz encendida, siento que no he descansado. Ajá. O sea, siento que no me abunda. Ajá. En cambio, si tengo todo oscura y aunque sean 15 minutos descansos, siento que he dormido bastante. Ajá. Ajá. Pero tengo que estar totalmente oscura. ¡Híjole! ¡Estarro! No, pero... ¡Qué grito, Dios mío! Casi me quedé sin oído. Bueno. Este... Hoy vamos a hacer el examen. Ajá. Ya está por ahí mi ayudante. El encargado... El encargado de los audios. Creo que no, no ha venido. No, todavía no ha subido, sí. No, verdad. Es que todavía faltan tres minutos. Sí, tres minutos faltan. Ajá. Bueno, este... Yo ya tengo aquí el... Lo del examen. Porque hoy sí nos vamos a ir directo al examen. Ajá. Entonces, este... Hoy... Todos vamos a participar, aunque sea una vez. ¿Verdad? Entonces, espero que todos tengan buenos sus micrófonos. Porque todos vamos a ir dando las respuestas. Bueno. ¿Verdad? Sí. Para que el examen va a ser de todos. Sí, cabal. No solamente de unos cuantos. Exacto. Usted participa mucho. La felicito. Gracias. Ahí hago el intento porque no creas. Para mí, de verdad, yo soy totalmente nula en inglés. Pero es necesario aprenderlo. ¿Verdad? Sí, como la computación del inglés ahora es fundamental y más para un maestro. Sí, sí. Sí, sí. Sobre todo, sobre todo de ciencias. Porque las últimas cosas que vienen para ciencias es en inglés. Y que los alumnos, pues ellos van más adelante. Y uno de maestro tiene que ir, tratar de ir también a la par de ellos. Que eso no es una herramienta necesaria. O sea, ya no es que si uno quiera. Lo que tiene que, ¿verdad? Aprenderla. A mí, como siempre, me ha gustado la tecnología. Y a pesar de mi edad, la manejo bastante bien. Incluso mejor que muchos que son más jóvenes. Y que supuestamente han estudiado eso. Porque, por ejemplo, cuando yo utilicé por primera vez una computadora, nunca había tocado una computadora. Y entonces, a mí me... Y empecé con MS2. Sí, así comencé yo también. ¿Cómo se llama? Me dieron... Porque era todo, que todo era con teclado. Porque no existía ni el mouse, ni nada de eso. Y era con Word 5.2. O sea, WP 5.2 era algo así. Y con TAP se tenía que mover. No, todo era con teclado. Todo era con teclado. Todos los comandos. Entonces, todos esos comandos, todos esos comandos me los dictaron y los escribí en una libretita. Y esa libretita era mi... ¿Cómo se llama? Pero el que me contrató... Sí. Estaba emocionado porque me contrataron a la par de una que ya tenía cinco años de experiencia y que no sé qué, y la que tenía cinco años de experiencia, borró dos veces todo el trabajo del disco duro. Y yo, que nunca había tocado una computadora, me tocó hacer mi trabajo y el trabajo de ella. Qué tremendo. Qué tremendo. Haciendo... Haciendo... Yo fui de las que digité los manuales de la escuela de aeronáutica civil. Allá... Camino a... Allá por donde está el aeropuerto antiguo. El de Ilopango. Ajá, el de Ilopango. El de Ilopango. El de Ilopango, ajá. Entonces, este... Yo soy la que elegí todos los manuales a los... A la gente de ahí. Yo vivo casi cerca. Yo estoy en Suyapango. Aquí vivo casi cerca. Ay. Bien. Entonces, no ha llegado todavía mi asistente. Quiero ver. Para el listening. No, creo que ya hubiera hablado. No, no ha llegado. Entonces. Entonces, vamos a dejar el listening para por último. También que... Dejando que venga más gente. Y vamos a empezar ya nosotros con... Porque ya son las nueve. Con la siguiente. Con la siguiente vamos a hacer con el B. Vamos a empezar con el B. Ajá. Porque para el listening necesito que lo escuchen. A pesar de que lo escuchamos ayer, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cómo se llama? Este... Tenemos que volverlo a escuchar. Entonces. ¿Están viendo lo del examen? Sí. Ok. Entonces, abran también el suyo. Abran el suyo en la computadora, por favor. Este... Todos abran su examen. Ya sea que lo hayan hecho o que no lo hayan hecho. O sea, si no lo han hecho, es mucho más importante también. Porque lo tenemos que ir haciendo ahorita. Para que después de ahorita de esta clase, ustedes ya hayan terminado el examen. Y así ya tienen este... El 60% de lo que es la plataforma. Ya la otra semana estarían cumpliendo ustedes con lo que es el 80% de la plataforma. Y ya se pueden inscribir en... Para la siguiente... Para el siguiente... Módulo. Exacto. Bien. Entonces... Complete the conversation. With the possessive smile, your, his, our, or hair. Hair. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos. Matt, Tony. Tony, disculpe. Ya está ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Fíjese que necesito una ayuda a saber dónde es que está el examen en la plataforma. Después de la sección 3. Sí. Ah, permítame. Vamos a comenzar con el A, entonces, teacher. Sí, él ya tiene el listening. Licenciada. Dígame. Chef. Fíjese que yo tengo un problema para escuchar los audios de la actividad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Este, este es el problema de que no tiene el software que se necesita en su computadora. Debería tratar de bajarlo y ahí mismo le dice que cómo solventar el problema. Entonces, usted pone que quiere, cómo se llama, buscar un archivo con el que lo pueda reproducir. Yo normalmente lo reproduzco con el, cómo se llama este, con el multimedia que viene normal en la computadora, pero tal vez usted no lo tiene habilitado. Ay, está bien, voy a revisar eso entonces, porque sí he tenido problemas para escucharlo. Sí, porque, porque a nadie más le ha dado problema, ¿verdad? No. Ajá. Es más, este, en los, en los, en los videos, si, si usted no los ha podido oír, en los videos puede oírlos, porque el compañero aquí no los reproduce y entonces los escuchamos todos. En los videos de YouTube sí los puede oír, ¿verdad? Sí, los de YouTube, sí, los que no puedo oír son los audios. Por eso le digo, pero ahí siempre, siempre los escuchamos porque el compañero siempre nos los pone. Vaya, este, y ya está listo con el audio, compañero. Sí, ya aquí lo tengo listo. Chévere, y el otro señor encontró el, 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 el examen. Este. No, licenciada, no, no lo encontré, solo estoy en una página donde dice listening. Esa es, ese es el examen. Ah, esa es, es que yo creí que era una que usted tiene en su pantalla. No, lo que pasa es que yo lo puse después, porque como no había venido mi, 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 no había venido, este, mi apoyo de listening. El asistente, el DJ. Ajá. Entonces, aquí está ese listening, ajá. O sea, si usted se fija, dice section three mid-turn. ¿Verdad? Lo que pensé que me había pasado al otro porque no tenía mi DJ todavía. Entonces, ahora sí, háganos el favor, por favor, de no poner listening. Ahorita va. Ahorita va. Chévere. Ok. Va ahorita entonces. Vaya, todos escuchen. Sí. Units one to two, quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. No, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is. Under your desk. Thanks. There it is. Thank you. Okay. Entonces, aquí, este listening ya le te copia yo. Ahí está. Entonces, pero a partir del B, todos vamos a decir por lo menos uno de los, de las respuestas. O sea, vamos a leer la pregunta y la respuesta. Lo vamos a hacer de esta forma. Este, por ejemplo, como yo ya contesté la primera parte, entonces se podría decir que la primera parte la hice yo. Bueno, entonces, del listado de la gente que ya está conectada, voy a decidir quién es el que va a hacer el ejercicio del dos, ¿verdad? El primer ejercicio del dos. Entonces, esa persona va a leer el examen, la pregunta y va a leer cuál es de un solo con la respuesta correcta. Entonces, este, después que termine de hacerlo, va a decir quién sigue después de él, siempre del listado de los que estamos conectados, ¿verdad? Y entonces, y así sucesivamente, o sea, hace su ejercicio y dice después quién va a continuar. Hace el ejercicio y quién va a continuar. Así lo vamos a ir haciendo hasta que todos hayamos participado y después podemos volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque yo creo que son más de 16 preguntas. Entonces, ¿se entendió? Vaya, perfecto. El primero ya dijo quién puede ser primero. Entonces, él va primero. Pero primero vamos a enviar esto y ver si está correcto. Excelente, ahí está. 12.5 de 12.5, sé que todas están bien. ¿Todos lo tienen contestado? Sí. 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 Entonces, ¿podemos pasar al siguiente? Sí. Sí. Ok, Duki. Entonces, ya dijo el joven ahí que él es el que quiere continuar, así que... Ale. Ok. Ok. Mads. Mads. Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Her. Her name is Jennifer. ¿Usted va a escoger quién va después de usted? Ok. Heidi. Dos. Jennifer is in our English class. Tony, nice to meet you. Va a... Arnulf. Ok. Tony. What's your last name again? Jennifer is Miller. Ok. Vaya, 12.5 de 12.5, ¿estamos bien? Sí. Vaya, este... ¿Todos tienen ya esas respuestas? Yes. ¿Sí? Arnulfo, acuérdese que usted tiene que escoger el siguiente. Sí. Nancy. Permítame que no tengo las respuestas. Ok. Ahí. Vaya, escríbala. Me voy a estar tranquilita aquí. Es que me emociono. Si hay algo que me facilita a mí son los exámenes. Ok. Bueno, supieran ustedes cuáles son mis pasatiempos. Este... Tengo... Tengo instalados en la computadora cuatro juegos. Y de esos cuatro juegos, cada uno tiene por lo menos tres challenges. Y el último, que es el de Mayon, ese tiene cinco challenges diarios. Y mes a mes, los hago todicititos. Hello, coach. There are a lot of... There are a lot of traffic. Ok. Do you have... Do you have already the first answers? Necesito copia en la primera. Estuve adelantando, pero en la primera... En el listening. Yes. Disculpen, nos vamos a trazar un poco. Nos vamos a retroceder porque tenemos que ir a la par con el compañero. Vaya, aquí está. Vaya, revisa. ¿Vaya? Ahorita. A ver. Ahí no hay otros. Terminado, gracias. ¿Y esta? Eso no lo tengo. ¿Ya está? ¿Ya está? Your number, cell phone... 718-555-88714. Coach, coach, la primera... Aquí se lo puse. A Kari. Es que no puedo tener las dos ventanas abiertas. Minimísela. Minimísela y si la va a poder tener abierta. Sí, este, vaya a ser arriba a la derecha y ponga salir del view completo. Arriba a la derecha en el zoom. Ok. O sea... Salir, dice, del view completo. Entonces, y pone así que solo quede un poquito. Ok. ¿Ya estuvo? Sí. Vaya. Entonces, el primero, Zachary. Es el de en medio. El siguiente es el último. 718-555-8871. 718-555-8871. Number 3, camera. Number 4, under the desk. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Va, entonces vamos con el este. Este ya está tan bien hecho, pero igual lo tiene que revisar. Este... Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Jennifer is in our English class. Nice to meet you. What's your last name again? It's Miller. ¿Ya estamos? Sí. Vale, perfecto. Entonces, hoy vamos con el siguiente. Vamos con el 6. Now, complete the conversation. Arnoldo, ¿usted tenía que escoger quién iba después? Me dijo a mí, sí. ¿Perdón? Me dijo a mí, escogió a Arnoldo. Ah, Nancy de Archila, sí, es verdad. Ah, Nancy. Ah, bueno, entonces. Ok. Go ahead. Excuse me. Excuse me. Mr. Brown. Ah, Ms. Brown. Ajá. Usted tiene que escoger quién va después. Gabriela Valladares. Gabriela Valladares. Gabriela Valladares. Escojo a alguien más. Carlos Hernández. Juan de. Hoy sí. Ajá, no. No, it's not. Seguro que es is. Perdón, no are not. No. 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 Si le están preguntando a usted, digamos, si yo le pregunto a usted, este, es usted fulano de tal, usted cómo me contestaría? Sí, no es ese fulano. Soy. I'm not. Excelente. Entonces, I'm not. No, I'm not. ¿Verdad? Carlos. Entonces, escoja quién va después de usted. Carlos. Escoja quién va después de usted. No. No. Participante. Damaris Vega. Damaris Vega. Damaris Vega. Este, Gabriela Valladares tiene problema con el micrófono, oye, entonces no, no le digamos a ella, ah, sabe que puede ser, este, eh, Gabriela, puede contestar por medio del chat y alguien más se lo lee. Ajá. Bueno, entonces, ¿quién va, hijo? Disculpe, Carlos. Damaris Vega. Damaris Vega. Sí. 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 Creo que va a tener que escoger a alguien más. Son de las que entran y se van. Eso es lo malo de que no enciendan la cámara. Permítame, entonces, Esmeralda Díaz. Esmeralda. Mi coach. Esmeralda. Tampoco. Coach, si gusta, la respondo. Amílcar Vásquez. Ok, está bien, ¿su nombre? Nuria Escobar. Ok, está bien, tele. Sería, Is over there, my name is Nicole Parker. Eh, ¿cómo, cómo dijo que sería? Is. Is, pero, ah, el, 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 el sujeto. Es, Is. Sí. Porque hablamos de ella. She's. She's. She's over there. She's over there. My name is Nicole Parker. Ok, thank you. Escoja a quien va después de usted. Ok. Amílcar Vásquez. Ok. Oh, I'm sorry, well, it's nice to meet you. It's. It's nice to meet you, ok? Nice to meet you, too. Vamos a mandarlo. Ok, correcto. 12.5. Vaya, se lo dejo ahí para que lo verifiquen. Acuérdense que esa apóstrofe se pone con la tecla que está a la parte del cero. Yo no lo puse con apóstrofe y aún así sí me lo aceptó bien en la literal B. Ah, ok. Sí, algunas veces se ponen varias opciones. Ok. Pero está bien siempre, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Yo utilicé ese que menciona la parte del cero y no lo aceptó. Tuve que ir a buscarlo a Google. Ángela. ¿Será que su teclado lo tiene en? Es que algunas veces cuando hay que cambiar los teclados, ya sea de inglés o de inglés a español o de español a inglés, para que funcionen las teclas. Sí, ok. ¿Verdad? Pero así como hizo, está bien. Yo algunas veces lo que hago es copy-paste. Ajá, copy-paste. La cosa es que la máquina no le gane a uno, sino que uno va a ganarle a la máquina. Exacto. O sea, uno tiene que ingeniársela. Así es como aprendí yo a la fuerte. ¿Está bien? Bien. ¿Vamos con el siguiente? Sí. Ok. Vamos con el de correct response. Acuérdese que aquí son diferentes tipos de saludos o de frases que ya son conocidas y entonces usted tiene que decidir cuál es la respuesta correcta para esa expresión. Entonces, por ejemplo, aquí dice goodbye, have a nice day, entonces, escoja quién va después de usted. ¿El último que contestó? Oh, ok, perdón, perdón, sorry. Eh, Mayra Moreno. Mayra Moreno. Mayra Moreno. Parece que no está. Ok. ¿Y ya? Ah, ahí está, ahí está ya. Mayra, Mayra Moreno. Soy Yuri. Ah, perdón. Bueno. ¿Quién, quién dijo entonces? ¿Quién va a decir? A Mayra Moreno le indiqué, ahí está respondiendo, hola. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, hija? Sí, 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 pero contéste lo aquí en el chat y yo lo pongo. Entonces, eh, yo lo voy a decir por usted. Goodbye, have a nice day. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Thank you, you too. Thanks, you too. Yes. Ok. Eh, vamos con el siguiente. Este, eh, ¿a quién va a escoger, Mayra? A Heidi. Otra vez Heidi. Dice, see you later. Ok, bye, bye. Ok. Ok, ok. Now, ¿quién, quién sigue? Ni modo, a mí el que lo voy a volver a escoger. ¿Por qué? Vea. Es la, la tercera, ¿verdad? Sí, la tercera. Hi, how are you? Hi, how are you? Not, not bad things. Not bad things. Ok, thank you. Who's next? Eh, vamos a ver. Cecilia Rivas. Ok. A ella le he echado el ojo ya. Me leyó la mente. Me leyó la mente así, telepáticamente. Sí. Celia Rivas. Ajá, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, va. Good evening, Beth. Ajá. Quiero ver. Beth, ¿qué significa? Beth. I hear from. Good evening, es buenas tardes, después de las, después de las seis de la tarde. Ajá, pero Beth, ¿qué es Beth? Es el nombre. Es el nombre, como Elizabeth. Ah, vaya, good evening, Beth. Un momento, quiero ver. Hello, how are you, Mr. Smith? Ok, thank you. Gracias. Vaya buscando quién va a ir después de usted. Ahora, eh, Christian Cortés. Vaya, ya tenemos este completo todo, este, van a, van a querer ponerlo o ya vamos al día. ¿Podemos pasar al siguiente? Sí. 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 Ok. Entonces, vamos al, eh. Yes. Vamos al, ah, no, perdón, al T. Bien, entonces, no, no se quiere ir, ah. Pues, ah, ok. Complete the questions and answers correctly. Ok. Entonces, ¿quién sigue? Ok, go ahead. Mi code. What are, what are this? This. What are this? Sería la tercera. Sería this. Es con una i larga. This. Hágalo. Ok. What are this? What are this? Excelente. Thank you. ¿Quién va después de usted? Ahorita le digo que me va después. Dice que usted. Amílcar me parece. Pero. Solo repetido. No, porque. Georgina. Ay, Georgina. Georgina. Que la gente entra y se va. No, yo aquí estoy. Hola. Ajá. Vaya, dele. Earing. Y es la segunda. Uno B. Ajá. Deir. 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 Earrings. Repita. Sí. Deir. Earrings. Earrings. Deir. 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 Earrings. Deir. Así como de la. Deir. Earrings. Earrings. Ok, thank you. ¿Quién va después de usted? Marisol. 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 Are these your sunglasses? Ok, thank you very much. ¿Quién sería después de usted, Marisol? Ok. Esmeralda Díaz. La tercera, ¿verdad? Ajá. Tope. Sería. ¿Quién va después de usted? No, it's. No, they. Espérenme. No sé por dónde vamos. Sí, sí. El tope. Ajá. No. They're not. Ok, thank you very much. ¿Quién va después de usted? Cecilia Rivas. Cecilia Rivas. Hola, este. Is. Is. They. A notebook. Is this a notebook? Is this a notebook? ¿Quién iría después de usted? Vamos, quiero ver. ¿Quién va después de mí en lo que estoy viendo en la pantalla o puedo elegir yo? No, usted elige. Ah, vaya, porque veo repetidos para dar oportunidad. Aquí dice Melda Escobar. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Go ahead. What's the answer? ¿Me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Al tres, ¿verdad? Sí, trepe. Not it, it, it. No, it isn't. No, it isn't. Not it, it isn't. No, it isn't. Uh-huh. A3. It isn't. Perdón. It is an address book. It is an address book. Y es an, porque la siguiente letra comienza con vowel sound. Ok. Vamos a ver. Sí, están correctas todas. Van todos al día o la vuelvo a pasar despacito. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, seguimos. Vamos con el F. Ok. Complete the conversation is the correct preposition. Entonces, aquí veamos bien lo que es este, el dibujo este. ¿Verdad? Y este, yo me acordaba que se podía hacer más grande, pero veo que no. No, usted en la presentación sí lo tenía más grande. Cierto. Bueno. Entonces, este, bueno, fijémonos bien cómo está ahí. Entonces, ahora. Ah, aquí creo que sí se puede hacer más grande. Ah, vaya. Uh-huh. Bien. Entonces, este, ahí está, ¿ves? Sí. Uh-huh. Bien. Entonces. ¿Juerer The Kids? ¿Quién va después? Escoja el último que habló. ¿Juerer The Kids? ¿Noria Iván? Ok. No se hace el cargo. ¿Quién va después? ¿Maira Moreno? ¿Maira Moreno? Bueno, Mayra. Entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mayra. Bueno, ¿voluntía? ¿Un voluntario? Ya respondió, ya respondió. Ya respondió. Ah. Ok. Sorry, Mayra. No estaba viendo el chat. Bien. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Es el CD player behind the briefcase? ¿Vale? Este es el CD player y este es el briefcase. ¿Está atrás? Next. Next to. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si está next to. Sí. Aquí está next to. Ok. Next to. ¿Y where is the newspaper? Aquí está el CD player. Under. Under. Ok. Under. Under. Y the books con respecto al brief, al CD player. In front of. In front of. In front of. Ok. Envías. Miren, somos buenos nosotros. Dándonos copias. No, fíjense que increíble, pero cierto. Hasta para copiar hay que tener talento. Yo conozco de alguien que copió para un, para una PAES. Y ustedes saben que la PAES, este, uno no está, uno no está con compañeros, ¿verdad? Ni está con, ni está con profesores. Y entonces, este, copió para la PAES y pasó con más de ocho. Wow. Wow. O sea, que la hizo bien, la supo hacer. Buxo, caperoxo. Es que hay gente que ni para copiar sirve. En la Matías Delgado, cuando yo revisaba los exámenes. Miren, y bueno, yo no sé, ¿hay alguno de ustedes que haya querido entrar a la Universidad Matías Delgado y se haya hecho el examen de ingreso de la Matías? Miren, ese examen es una burla, así, ese examen es una burla. O sea, yo hice el examen de ingreso para la Universidad Nacional y por cierto lo pasé. Pero mi mamá no me dejó ingresar a la Nacional porque dijo que si yo entraba ahí o iba a salir de, 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 ¿cómo se llama? De subversiva o nunca iba a salir porque la universidad pasaba más tiempo cerrada que abierta en la época en que a mí me tocaba ir a la universidad. Y entonces, este, me tuve que conformar con irme a la Albert Einstein a estudiar para arquitectura. Y entonces, este, pero ese examen si era cosa seria, peor para los, para las, para la, para lo que es arquitectura, lo que es matemáticas y todo eso. Y lo pasé. Pero el examen de la Matías, así, sin fuera de broma, hay unas preguntas que dice, tipo así, y de veras, así dice la pregunta. O sea, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y las respuestas, ¿verdad? Negro, café, diferentes colores y blanco. Y había gente que te lo contestaba bien. O sea, pero, 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 o sea, eran preguntas tan, discúlpenme la expresión, estúpidas. Y todavía había gente que no las contestaba bien. Dios, guarde. Bien. Entonces, vamos con... Complete the conversations with the correct answers. Entonces, aquí está una conversación. Y está... A hablando con B. Entonces, dice... Hirochi, are you and Michael from Japan? Sí. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Oh, you from Tokyo? Are. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? No. No. No, we're not. Not where. We're not. We're not. No, we're not. We're from... We're from... We're from... We're from... Kyoto. Ok. Estamos correctos, ¿verdad? Sí. Los dejo un ratito aquí copiando esto. O ya lo tienen. Sí, Cher. Puede colocar la pantalla anterior. Sí, tú eres. Tú eres. La anterior. La anterior. Sí. Esta. La de la F. Esta. Sí. Sí, gracias. Ok. Gracias. Ok, y ya esta es la última. Yep. Thank you. You're welcome. Y de este ya están completas también. Ya, gracias. Perfecto. Fijémonos bien que la primera va toda minúscula, la segunda, la primera mayúscula. La tercera va a minúscula y la cuarta va con la primera mayúscula. Porque depende si está en medio de la oración o si va al principio de la oración. Bien, vamos con la H. I complete the conversation. Va la conversation one. Look. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Oh, he's a new student. What's his name? What's his name? But I think it's 192. Mm-hmm. Xenqiu. Xenqiu. Where is he from? What? Where is he from? Where is he from? He is from China. No. Ok. Ahí está. Otra pasadita que hice porque yo soy mala. Yo soy mala, de veras, yo soy mala. Este. Me di cuenta que en la Universidad Evangélica los alumnos teníamos examen y los alumnos agarraron los folletos y empezaron a sacarles, a minimizarlos, hasta hacerlos chiquititos. O sea, no podían ni siquiera tomarse el tiempo de hacer su propia copia, sino que agarraban el folleto y lo hacían bien chiquitito, ¿verdad? Para, según ellos, tener el folletito ahí y poder estar copiando, según ellos. Yo lo vi y ni se bulla, ni dije nada, ni nada. Solo me eché el rollo y no dije nada. Cuando llegamos al examen. Que se aclienta hasta allá, ¿no? Cuando llegó y para la remota y haya orden, ¿no? No haya llegado la orden, seguro. Y para hacer eso, tienen que minimizarlo varias veces y eso sale más caro. O sea, porque cada vez que lo minimizan, le cobran más que con una copia normal. Entonces, este, y para, y porque, o sea, el mínimo llega hasta cierto punto. Y después eso pequeño lo tenían que volver a minimizar y así, ¿verdad? Lo tenían que minimizar cada hoja como unas cuatro o cinco veces para que le quedara el tamaño que querían. Y después estar cortando y toda la cosa. Y entonces, este, y yo calladita no dije nada. Cuando llegamos al examen, este, yo les dije, bien, lamento que hayan gastado tanto en estar minimizando sus folletos, ¿verdad? Resulta que yo soy una profesora bastante flexible y el examen lo vamos a hacer con folleto en mano. Así que saquen sus folletos normales y vamos a hacer el examen. Se quedaron con el gasto. Sí, es que a mí, o sea, a mí, yo soy de las personas que considero que un examen no dice qué es lo que yo sé. Pero, eh, algunas veces de nada sirve que usted tenga el folleto en mano si usted no lo leyó. Y ahí me lo demostraron ellos, que ahí tenían el folleto en mano y no pudieron contestar el examen. ¿Por qué? Porque no lo habían leído. O sea, si hasta ahí iban a ir a leer, estaban perdidos, pues, porque no, no encontraban las respuestas. Pero bueno, ¿ya terminamos aquí? Yo creo que esta es ya la última. Sí, esta era la última. Ya es la última. Vale, ¿alguna duda o consulta de las clases anteriores? Supuestamente ya tienen que tener, eh, en lo que es el curso, en el progreso, tienen que tener, fíjense que yo no sé por qué a mí me arroja de que solo he hecho el 80% de la sección 1 cuando yo lo he hecho completito, completito. Tengo, tengo chequeado el curso, fíjense. Yo creo que es problema de la plataforma. ¿Ustedes tienen ese problema o les sale completo? Porque cuando ya uno tiene chequeado aquí en verde la sección 1, significa que ya lo hizo todo. El 100%. Tiene que salir chequeado. Sí, tiene que salir chequeado aquí. O sea, cuando usted va a, cuando usted va a lo que es el curso, sección 1, chequeado, sección 2, chequeado, sección 3, chequeado. ¿Verdad? Porque ya hice todo lo que es la sección 3 y ya hicimos el midter emisámito y ya está aquí chequeado. Bueno, entonces usted se va al progreso. Ajá. Y en el progreso, aquí le aparece, ¿verdad? Que la sección, o sea, aquí está la sección 1, la sección 2, la sección 3, ¿verdad? La 4 y la 5, si se fijaron, ya empecé a hacer yo el estudio, pero como no he hecho ninguno de los ejercicios, todavía no me aparece aquí como desarrollado. ¿Verdad? Entonces, y este es el promedio por ahorita, ¿verdad? Llego a 55 según ellos, porque no tengo de la sección 4 y 5, pero este no me parece que dicen que no lo he hecho cuando usted ya lo hizo. Pero es problema de plataforma. Y en cuanto al midter emisámito, aquí está, miren, que ya hicimos el midter emisámito al 100%. Entonces, el promedio de homework, 55%. Entonces, y aquí ya va lo que es el final, el examen final, ¿verdad? Entonces, el total ahorita para mí, porque no me toma completo el 80%, no me toma eso, voy en el 47%. Ustedes deben de ir por lo menos en el 50% ahorita. A mí me marca el 48%, el último. A mí también 48%. Y la primera sí me las marca completas. La 4 y la 5 no me marca. 48% no me marca. Porque todavía no las ha hecho. Ok. ¿Cómo puedo ver mi porcentaje? Yo tengo el 50%. Aquí, aquí arriba, mire, dice progreso. ¿Cómo puedo ver mi porcentaje? Aquí arriba le estoy enseñando. ¿Aquí arriba? Ok, ahorita voy. Dice curso, discusión, progreso. Entonces, donde dice progreso. ¿Ya lo encontró? Sí, sí, aquí aparece. Entonces, ahí, revise cómo le aparecen las primeras tres. Supuestamente debería de estar, en las primeras tres secciones, debería de estar al 100%. Sí. Y también el midterm exam. Entonces, el promedio, aquí dice 55 y aquí dice 47. ¿Verdad? A la compañera ahí dice que ya la tienen 48. Pero para mí que debería de ser por lo menos 50, porque si ya hizo el midterm exam y está al 100%, y estas tres están al 100%, debería de decir aquí 50, no 48. Licenciada Ruth, igual, igual lo tengo yo en 48, y las... Yo también en 48. Yo lo tengo en 50, pero porque ya comencé a hacer el cuarto. Ajá, perfecto. Bueno, entonces, pero ahí estamos. ¿Verdad? Yes. Ah, pues sí, lo mismo estamos. Sí. 48. Fíjense aquí, aquí en el primero, dice que... Aquí dice que he hecho todos. 25 de 25, 25 de 25, 25 de 25, 25 de 25, y aquí me aparece el 75%. O sea, uno de estos no debería estar hecho para que fuera el 75%, y sin embargo, ¿verdad? O sea, es problema, es problema de la plataforma. ¿Por qué? No sé, o sea, algunas veces... Plataforma. A la hora de estar... Porque a mí igual me aparece. A la hora de estar digitando las cosas, este, la digitan algún curso, alguna cosa mal, y entonces va con ese error la plataforma. A mí me aparece al 100% todo. Pero me aparece siempre... Ya terminó todo. Sí, o sea, no, o sea, no, 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 me aparece 48%, pero aquí donde dice usted la sección, que a usted le aparece 75%, a mí me aparece 100%. No por eso le digo, o sea, en mi caso, en mi caso, o sea, en mi... O sea, que el que va malo es mi caso. O sea, que yo tendría que reportar y decir que me revisen, que por qué aquí no me aparece. O sea, que como que justo esa casilla, en qué sé yo, Excel o algo, o sea, la dejaron que no contabiliza. Una pregunta, licenciada Ruth. Dígame. Según el sistema, ¿cuánto tendríamos que tener a este nivel? Bueno, para mi punto de vista, según yo, ya debería ser el 50% porque ya hizo el MiTermexam. y ya hizo tres secciones y supuestamente solo le faltan dos secciones y el último examen. O sea, para mí debería de ser hasta más del 50%, para mí, ¿verdad? Pero ellos no lo toman así, no sé cómo lo están haciendo. Pero si ya hizo un examen de mediados, y ya tiene, se podría decir que ustedes ahorita tienen más del 50% de la plataforma completada. Porque de cinco secciones ya hicieron tres, ¿verdad? Y ya hizo el examen intermedio, debería de tener más del 50%. Bueno, yo considero que quizás... Matemática simple, ¿no? Sí. En todo caso, ellos nos comunicarían si no estamos completos con los porcentajes. No, yo siento que, no, yo siento que si a ustedes aquí se lo refleja bien, a mí tengo este problema que aquí me refleja que tengo menos del 80%, tengo 75%. Pero ya me lo refleja aquí malo, o sea, ya sé yo que hay un problema ahí, ¿verdad? Pero como yo no estoy interesada en ganar puntos, me da como que un poco más de lo mismo, ¿verdad? Pero si ustedes tuvieran este problema, sí tendrían que reclamar, ¿verdad? Por eso es que fui a verificar con ustedes para ver si solo es conmigo la cosa o si todos estaban con el mismo problema. Pero ya hay varios que este sí lo tienen al 100%, entonces es en mi casilla que está malo el cálculo. ¿Verdad? ¿Cómo hay cosas que son individuales? ¿Alguna otra duda o consulta? Aquí creo que es en este, en este mismo, es que se le genera a ustedes ya lo que es el diploma. O sea, cuando, cuando usted ya pasó del 80%, ¿verdad? En este mismo, en este mismo espacio, es donde aquí más abajo le va a salir generar el certificado, ¿verdad? Y es que cuando ya le salga el certificado, tienen que revisar que sus nombres estén como debe de ser y que estén firmados, ¿verdad? Que estén completos de la firma y que la fecha también sea la correcta. Esas tres cosas tienen que verificar antes de imprimirlo, ¿verdad? Y lo puede imprimir inmediatamente o lo puede guardar en una USB. Le recomiendo que lo guarden en una USB o que lo imprima porque, este, no sabe usted el día de mañana que, que problemas pueda tener la plataforma y cuando usted necesite enseñar su, su certificado, no lo puede encontrar, ¿verdad? Entonces, es mejor tenerlo guardado en una USB, porque me imagino que si ustedes están estudiando lo que es su trabajo, le van a pedir algún tipo de verificación que, este, que demuestre que usted está cumpliendo con, con las cosas, ¿verdad? Como usted está, como usted está, ustedes están becados por medio del seguro, ¿verdad? Entonces, eso es de su empleador. Entonces, su empleador tiene que ver si la inversión está siendo utilizada. ¡Ay, esos perritos! Bien. Entonces, este, ya no hay más dudas en las consultas. Licenciada Ruth, para terminar este curso, ¿cuántas sesiones nos faltan? Faltan dos secciones y el examen final. Ah, bueno. Gracias. ¿Verdad? Pero ya para la próxima semana sería la cuarta sección. Ahí ya estarían cumpliendo ustedes con el ochenta por ciento de la, de la plataforma. Entonces, ya pueden empezar a llenar sus, sus papeles para inscribirse para el siguiente curso. Ok, gracias. Es más, creo que ya para la próxima semana les van a estar mandando ya tipo miércoles o jueves, este, lo, lo que son los, los papeles para que ustedes se inscriban. Bueno, pero les sugiero que adelanten lo más que puedan este fin de semana, ¿verdad? Para que lleguen lo más pronto a ese ochenta por ciento y, este, les generen lo del papeleo. Porque algunas veces eso del papeleo toma tiempo y, y, y si usted se atrasa en mandarlo, se puede quedar también incluso sin, sin el curso. Entonces, entre más luego lo haga mejor, ¿verdad? Y siempre, si tienen alguna duda o consulta, ahí está el WhatsApp, ¿verdad? Para que nos pregunten, ¿verdad? Yo siempre contesto. A propósito, today is Thanksgiving Day, ¿verdad? Hoy es día de acción de gracias y me gustaría dar gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Créanme, para mí, para mí es un, una satisfacción saber que hay gente que después de estar trabajando, viene y quiere seguir aprendiendo, ¿verdad? Quiere seguirse mejorando. Es un gran esfuerzo el que están haciendo y se los, se los reconozco, ¿verdad? Y sigan adelante, o sea, nunca, nunca se desanimen. Sé que, que es hasta un sacrificio, pero créanme, las, las, las cosas fáciles no, no, algunas veces no son apreciadas y las cosas que nos cuestan son las que apreciamos más. Entonces, este, para mí ustedes son un, un oasis en el desierto, ¿verdad? O sea, no por lo que me pagan, porque verdaderamente lo que me pagan no es mayor cosa, para serles honestas, pero no lo hago por el pago, sino que lo hago por la interacción. Entonces, a mí me encanta interactuar con mis alumnos. Y, este, guarden mi teléfono por ahí, yo estoy siempre a la orden, ¿verdad? Este, independientemente si nos seguimos viendo o no, ¿verdad? Este, me tienen a la orden. Gracias, Ticha. Me, me, me disculpo por cualquier cosa que no les haya parecido, ¿verdad? Y entonces, este, pero ahí estamos siempre a la orden, no, si alguna vez me he equivocado en algo, no ha sido de mala intención, ¿verdad? Pero sí, me encanta, pero sí, me encanta, me encanta el curso en sí, todos, todos y cada uno, aunque hayan algunos que no participan casi, pero es, este, vayan quitándose esas como temores o, o, porque el idioma es de practicarlo, ¿verdad? Y tienen que aprovechar a practicarlo. Y también, este, de que, de que se sienten así como, como la compañera Heidi, ¿verdad? De que ella, dice que le cuesta y todo, pero le cuesta, pero se, siempre le pone ánimo. O sea, ella, y, y yo siento que está aprendiendo bastante, tal vez ella sienta que no está aprendiendo, pero para todo lo que ha hecho hasta ahorita, no está a cero, como ella dice, ¿verdad? Y además que lo están hablando bastante bien, entonces, los felicito, sigan adelante, ¿verdad? Feliz día de acción de gracias, aunque para mí siempre se dan, se dan las gracias a diario, porque a diario Dios nos regala bendiciones. Hay cosas que son tan básicas y que algunas veces no las, no, no las tomamos en cuenta hasta que se nos hacen falta, ¿verdad? Como por ejemplo, el aire, ¿verdad? O sea, la gente que, la gente que se está muriendo ahorita de COVID, se da cuenta de lo importante que es respirar, y nosotros lo tomamos como que take it for granted, ¿verdad? O sea, no le damos mayor importancia, pero sí tiene importancia, ¿verdad? Entonces, espero que ustedes no hayan sufrido la pérdida de algún ser querido. En mi caso, a principios del año perdí a mi hermano mayor, el que amaba mucho, pero en estos días van a ser el nietecito de él, o sea, el hijo de la hija, y entonces es como, y él era de esa época, él era del 27 de noviembre, y el niño va a nacer en estas épocas, él no sabía que su hija estaba embarazada cuando murió, ¿verdad? Pero viene el reemplazo, y entonces, este, por eso le doy gracias a Dios también, por la vida de mi hermano, que fue mucho para nosotros, ¿verdad? Pero se lo llevó a COVID. Fue triste ver, fue triste ver ese, ese, ese entierro, o sea, él era una persona muy querida por toda la iglesia, y por todo, quien lo conociera lo amaba, ¿verdad? Y como se llama, y no había nadie para despedirlo, porque son las normas COVID, y entonces, pero, pero está en el corazón de todo lo que lo quisimos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Exacto, exacto, ¿verdad? Pero, hay que seguir adelante, cuidémonos, ¿verdad? El COVID, más que todo, es mantenerlo a raya con medidas higiénicas, ¿verdad? Con medidas higiénicas y distanciamiento. Entonces, cuidémonos, el virus anda por ahí, vacunémonos, ¿verdad? Este, hay gente que no cree mucho en la vacuna, pero yo les digo, si no, si no te hace daño, te ayuda, ¿verdad? Y entonces, este, si tenemos algo de ventaja ante al, ante un virus, ¿por qué no usarlo? ¿verdad? Bueno, que Dios me lo bendiga, nos vemos el otro, ¿verdad? Adelanten lo más que puedan, y siempre me pueden contactar por WhatsApp. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias. Y ustedes, bendiciones. Gracias, igual, licenciada. Que cuida.